La ciudad china de Wuhan, origen del nuevo coronavirus mortal ya internacional, conocido como Neumonía de Wuhan o 2019-NKV, permanece cerrada. 11 millones de personas atrapadas en el epicentro del virus no pueden salir. El veto pretende evitar la propagación del brote, tanto fuera como dentro de sus fronteras. Todos los transportes de la ciudad han sido clausurados y el veto aísla a la población en vísperas del Año Nuevo Chino, celebrado el día 25 de enero, momento en el que millones de ciudadanos suelen viajar para reencontrarse con sus familias. La OMS aconseja el uso de mascarillas y pañuelos para cubrir nariz y boca, evitar el contacto con animales, lavarse las manos de manera frecuente y evitar aglomeraciones, así como acudir al médico si se identifican los síntomas, muy similares a la gripe, fiebre, fatiga, tos seca. Hasta el momento hay más de 560 personas afectadas en Asia y 17 muertos. El origen del brote se encontraría en el mercado de marisco y pescado de Huanan, lugar con el que se relacionaron la mayoría de los primeros pacientes afectados. Se encuentra en Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Desde el 1 de enero, el mercado se encuentra ya cerrado. 7 días más tarde, el 8 de enero, se identifica el patógeno detrás de la misteriosa enfermedad que había enfermado a 59 personas. En 2019, NKV. La OMS considera que lo más probable es que la fuente primaria de esta enfermedad respiratoria fuera un animal. Pero el día 21 de enero, la Comisión Nacional de Salud de China confirma la transmisión entre humanos. Se transmite por medio aéreo, pero también puede transmitirse mediante contacto con objetos o sustancias recientemente contaminadas. Los datos iniciales sitúan la mortalidad de este virus entre un 1,5 y un 2%, aunque esta cifra puede aumentar o disminuir ampliamente dependiendo de cómo evolucionan los casos y de los nuevos afectados. Por otro lado, el virus ya ha salido de Asia. Hasta el momento, se han confirmado dos casos de pacientes contagiados en Tailandia. Uno en Japón, otro en Corea del Sur y el último en Estados Unidos. Por ello, varios aeropuertos de Australia, Estados Unidos y varios países asiáticos han comenzado a realizar controles médicos a los pasajeros procedentes de China. Las autoridades médicas consideran que es posible que el número de afectados sea entre 5 y 10 veces mayor a los casos oficiales. Según estimaciones, hasta 4.000 casos que irán confirmándose a medida que se conozca el virus.